Antes de hacer una pausa, veamos el análisis de la información económica de las finanzas y los negocios de este día que nos presenta Juan Moussi. Cibanco presenta Mercados en perspectiva ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Pues hoy hubo demasiada información, diría yo. En primer lugar, surge tensiones por un tema que no había sido factor, por lo menos en los últimos meses. Hemos tenido de todo, guerra comercial, Amazon, Facebook, siguen los escándalos en la administración Trump, pero ahora se suma uno nuevo y es un tema geopolítico que tiene que ver con estas tensiones que genera Siria y las acciones que pudiera emprender en las siguientes horas el presidente Trump y su administración, que de hecho ya se reunieron y en teoría están decidiendo hacer algo importante en torno a ese problema. No solo el problema con Siria, la posible intervención militar de Estados Unidos en ese país, pero las tensiones que existen ya entre Estados Unidos y Rusia, que el presidente Trump lo ha pensado dos veces y también ha hecho declaraciones muy agresivas en contra del Kremlin, declaraciones muy agresivas en contra de la administración del presidente Putin. Y pues esto genera un ambiente tenso en la parte geopolítica. En la parte económica, te comento y creo que también es muy importante, la inflación en Estados Unidos salió en línea, salió el comunicado de la Reserva Federal. Lo que vale la pena destacar es que los miembros que integran esa junta, pues están viendo la necesidad de ser mucho más proactivos a las alzas y ser mucho menos neutrales o ser más restrictivos, es decir, subir las tasas de interés más pronto, evidentemente siempre y cuando la inflación lo justifique. Y también importante comentarte que hoy el tipo de cambio, además de verse fortalecido por un buen ambiente en torno a las negociaciones del TLC, de nuevo rebota el precio internacional del petróleo, viendo su mejor nivel en los últimos tres meses. Y por último, pues comentarte que mañana es la esperada reunión de política monetaria de Banco de México y después de conocer la última cifra de inflación que fue buena y después de también conocer que el tipo de cambio ha estado bastante tranquilo, es muy probable que mañana el propio Banco de México no decida hacer nada. Es decir, que la reunión transcurra sin cambio en la tasa de interés de referencia. Muchas gracias y muy buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Si Somoza Musi.